Si digo la verdad en este momento no miento, es algo que recomiendo, es algo que siento, me gusta decir, es verdad, duro contra el pavimento y simplemente digo que tengo un talento, tengo un don, no sé, y tienen envidia a la cola, ahora mismo estoy aquí en Gira Coca-Cola, la gente dice que improviso, yo te aviso, cada vez que vienen directamente tiran al piso, puedo recomendar cualquier cosa en este momento, puedo decir que me come el remordimiento, por no poder estar en el próximo año, porque igualmente sigo subiendo los peldaños, progreso, simplemente yo sé de eso y que cada momento puedo, pero yo no soy su abueso ya, y aunque me rayo, a la mínima me callo, me mira la gente y ahora mismo ya que estallo, gracias por la oportunidad, gracias Coca-Cola y esta es mi realidad, los santos. Gracias por ver el video.